A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, porque estar a tus pies, porque estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, porque estar a tus pies. Estar a tus pies, y aquí permaneceré. Estar a tus pies, y aquí permaneceré, en los pies de Cristo.